Todos queremos ser escuchados y tenemos muchas cosas que decir. No todos hablamos el mismo idioma, pero no quiere decir que no nos podamos entender. Para entendernos no basta hablar el mismo idioma. Hay veces que los mensajes se dicen sin hablar. Para entendernos hay que saber escuchar. Cuando ellos deseaban entender al mundo, se dieron cuenta que querían ser entendidos. El arte siempre ha sido mi pasión. Cuando salga de la universidad quiero trabajar en un museo. Un lugar donde el pasado y el presente se vuelven uno mismo. Donde mi futuro se conjuga con el sueño que vivo a diario. Ellos comprendieron que para transmitir sus ideas tenían que aprender distintos idiomas. Trabajar en un país lejano representando a mi país. Llevar mi cultura y nuestras ideas hasta el último rincón del planeta. Conoce la historia de ellos que entendieron que para cambiar al mundo debían conocer distintas lenguas. Para hacer que la cultura sea global, primero tenemos que conocer nuestro entorno. Próximamente, vive la aventura. Te preparamos para ser un licenciado en lenguas modernas y gestión cultural a Nahuac. Aquí encontré mi vocación. Universidad Nahuac. Ser alguien sin dejar de ser tú. La none suficiente. usi Castillo Si, para que la historia sea global ha sido adecuada en ningún momento. Cuenta aquelos. En el año 2021 Pueblo.